No, no, no No, no, no Cómo me dolió entregar el corazón a quien no lo valoró Cómo me dolió amar a quien nunca me amó Le entregué mi vida, le entregué mi alma y todo mi amor Y no valoro, solo me utilizo Pero uno de estas cosas aprende Me hiciste el más fuerte, ya te superé No, no, pero uno de estas cosas aprende Me hiciste el más fuerte, ya yo te olvidé Quiero que tú sepas que ahora ya estoy bien Oh, que ya no me haces falta Oh, mamá, yeah Todo el dolor yo ya lo superé Te lo juro que ya te olvidé No te quiero volver a ver Y te lo juro que ahora ya estoy bien Oh, ya no me haces falta Como ayer Todo el dolor yo ya lo superé Te lo juro que ya te olvidé Te quiero volver a ver Te confieso que la pasé muy mal, mucho te lloré Pero con el tiempo, mis heridas yo salí Creo que pensaste que de amor me iba a morir Pero no fue así Pero uno de estas cosas aprende Me hiciste el más fuerte, ya te superé No, no, pero uno de estas cosas aprende Me hiciste el más fuerte, ya te superé Escucha Quiero que tú sepas que ahora ya estoy bien Oh, ya no me haces falta Como ayer Como ayer Todo el dolor yo ya lo superé Te lo juro que ya te olvidé Te quiero volver a ver Y te lo juro que ahora ya estoy bien Oh, ya no me haces falta Como ayer El dolor yo ya lo superé Y te lo juro que ya te olvidé Y te quiero volver a ver Te voy volver a ver Vete ver a esta urban city Vete a músico de agua El príncipe amable Sans urbana ¡Gracias!